Freestyle y paciencia, Freestyle y paciencia Las cosas van a estar mejor Freestyle y paciencia, Freestyle y paciencia Esto es arte, no es ciencia Las cosas van a estar mejor, van a estar mejor El éxito es solo tomar buenas decisiones Las cosas vienen solas, guachín, no te presiones Quédate con lo bueno y aprende de los errores Y si no pones este tema, bro, hasta que te mejores Soy un fiel creyente que todo pasa por algo Pero si algo no pasa, capa no está haciendo todo Mi ley de atracciones, trabajar para lograrlo Por eso de esperar, na, na Ya no temas, si vienen las malas Que vengan, que vengan Que ahora soy un roble más que un shenga No moves una pieza mía, ni aunque te convenga Pa' saber dónde ir, aprendí de dónde vengo Me quedé sin aurilla, no me gusta el baile Que nada ni nadie me asusta como esto Me quedo sin aire, caminar ya no es un baile Será que con un rap de fondo tú es más pintoresco Quédate con una pieza mía, que vengan Que hay una pieza mía, que se puede ver Y se puede ver